Hola que tal amigos bienvenidos a este su canal de sin ver como mi nombre es Ricardo y les doy las gracias por acompañarme en esta ocasión en esta ocasión vamos a ver como podemos tener dos cuentas de whatsapp en el mismo dispositivo vamos a utilizar una aplicación que nos permite clonar aplicaciones como whatsapp, como facebook, twitter entre otras esta aplicación se llama para jail space voy a dejar aquí en la descripción del vídeo el link de donde pueden descargar esta aplicación en la play store y pues bueno vamos a ver cómo funciona vamos a ejecutar la aplicación vamos a buscarla aquí está para jail space la abrimos y me sale esta notificación donde le tengo que dar agregar y continuar le doy aquí en agregar y continuar y aquí me dice en la ventana bienvenido a para jail y aquí me dice que es para una segunda cuenta de muchas aplicaciones dice aquí le voy a dar para disfrutar mejor continuar donde dice continuar y aquí son los permisos en este momento es para las fotos y el contenido multimedia le doy en permitir hacer y administrar llamadas le doy en permitir acceder a la ubicación y le doy en permitir y aquí ya me está diciendo que es para clonar dos apps le voy a dar donde dice empezar aquí ya me está diciendo que estamos en son las cuentas que yo puedo agregar aquí le voy a dar donde dice añadir en para james ya son como predeterminados las que me está marcando y aquí me sale este letrero necesitamos recopilar tu registro el registro incluye información personal y nunca se divulgará a terceras partes estás de acuerdo aquí son permisos le doy en aceptar y aquí son las que están le voy a señalar whatsapp y cuando me salen estos anuncios lo único que voy a hacer es darle el botón de atrás le doy al botón de atrás y se quita ya el anuncio y aquí vamos a regresar ok le voy a dar atrás y aquí ya me dice abriendo whatsapp aquí ya me abrió whatsapp aquí le doy donde dice aceptar y continuar y desde aquí pues bueno ya aquí yo voy a hacer este registro y ahorita les voy a enseñar como lo vamos a utilizar pero bueno voy a parar tantito el video para hacer este registro ok aquí ya tenemos whatsapp ya está verificado ya puse el número y aquí ya estoy en la pantalla donde me dice que si quiero mi copia de seguridad aquí le voy a poner ahora no y aquí bueno ya es el el nombre de usuario aquí le voy a poner nada más algo rápido y aquí le voy a dar en siguiente aquí ya le di en siguiente y ya estoy ok aquí ya tengo abierto whatsapp ya está instalado ya está funcional lo que voy a hacer es salirme y cerrarlo lo voy a cerrar aquí está voy a cerrarlo y ya está cerrado aquí ya lo cerré ya cerré la aplicación de Paragel pero aunque esté cerrada me van a llegar las notificaciones cuando lleguen mensajes a esa cuenta a esa cuenta de whatsapp si yo lo que quiero es abrirla nuevamente voy a ver que es lo que tengo que hacer porque no me genera icono en el escritorio lo que voy a hacer es abrir nuevamente abrir nuevamente la aplicación de Paragels aquí está Paragelspace lo abro y aquí lo que voy a hacer es esperar aquí le doy y aquí ya me salen las aplicaciones aquí ya me dice whatsapp y ya no me dice círculo negro aquí tengo whatsapp estas son las aplicaciones que yo ya tengo clonadas en el equipo entonces lo único que voy a hacer es darle aquí en whatsapp y vamos a ver que es lo que hace y ya me abrió whatsapp ya no tuve que volver a hacer el proceso de registro ni nada porque ya se quedó la cuenta en el dispositivo perdón, perdón aquí ya se quedó la cuenta en el dispositivo y ya no tengo que hacer nada más que utilizar las dos cuentas de whatsapp que ya tengo en este momento bueno pues como vimos la verdad es muy fácil tener dos cuentas de whatsapp en el mismo dispositivo android utilizando esta aplicación de Paragels ok pues en este video sería todo si les gustó espero que le den su manita arriba espero que se suscriban al canal que activen la campanita para que cuando haya videos les avise un mensajito automáticamente y pues que no se pierdan nada de lo que estamos subiendo en este canal de sinvercomo les recuerdo que también tenemos las redes sociales tenemos el blog de sinvercomo estamos en facebook, en twitter para cualquier cosa, cualquier consulta pues si nos hacen llegar un mensajito a cualquiera de estas redes sociales pues ya estaremos tratando de responder a la brevedad bueno pues nuevamente les recuerdo mi nombre es Ricardo les doy las gracias por acompañarme en este video me despido esperando contar con su compañía en un siguiente video de este su canal sin ver como y hasta la próxima bye bye bye